Los siguientes invitados son estrellas de la serie El Señor de los Cielos. Recibamos a Robinson Díaz, el cabo, Juana Arias y Marianela Finisterra. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bapísima! ¡Hola! ¡Juana! ¡Qué mujer tan guapa! ¡Tres grandes estrellas colombianas aquí en el programa! ¡Bienvenido, Cabo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Chachunito Mejo! ¡Qué gusto tenerte aquí! Oye, pero dime algo, ¿está mal dicho tu nombre? No se dice Cabo, se dice Quepo. No se dice Cabo, hermano. Cabo. ¿De dónde viene Cabo? De la ciudad del Cabo. No, mentira. No, viene pues el rango que tenía. No alcancé a tener billete para subir a general. Entonces, que Cabo. Ay, si no tenía billete. Tú tienes muchísimo dinero, Cabo. No, ahora sí traigo, ahora sí traigo. Hoy sí, hoy sí vas a regalar dinero, ¿no? Hoy viene por la plata que me debes, ¿no? No, tú me ibas a regalar una lanita. No, sí está bien, está bien para que te cambie la nariz. Ahí está. Justo, gracias. Gracias. No, tu opo es muy aburrido. Deberías de ponerte algo más bonito, como el de Juana. Durazno. ¡Oh! Ah, el sol. Romántico. Bueno, sí, es que me decían Durazno porque cuando chiquita, mis cachetes eran así llenos de pelitos como los Durazno. Ni modo. Yo también las compi las tengo así con pelitos. ¿Y tú tenías algún apodo? No, yo no tenía apodo. No, es que tú desde niña estabas trabajando ya. Sí, sí, sí. Desde niña estaba dándole a la minería. Mi familia es de mineros. Ah, ¿de la minera? Sí, en el Pacífico colombiano. Así que era sacar oro y reunir mucho, 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 mucho oro para comprar muchos bombones. ¡Bombones! A ver, a ver, a ver. No entiendo. O sea, una vez, ¿sacabas oro para comprar bombones? Claro, porque era en la mitad de la selva, en un lugar que se llama Timbiquí. Y entonces era como cinco horas del pueblo. Entonces era como el tráfico de bombones, ¿verdad? Ah, un bombón era oro. Fíjate. El tráfico de bombones. Porque no llevamos falta de confianza. Tráfico de bombones. A ver, Cabo, dinos cuál es tu técnica, Cabo, para ligarte a unas mujeres. La técnica mía es el mejor afrodisiaco. Este. Este. El dinero. El dinero, hermano. Mira cómo se ve. A ver, sean honestas, muchachas. ¿El amor se puede comprar? No. No, la verdad es que no. ¡Ahí, hijo, no! No, ahora sí se vieron mentirosotas, Cabo. No se puede pagar. Sí, yo sí he pagado por amor. Pero es otro tipo de amor. Los primeros meses, de repente, uno le abren los ojitos así. Pero a los dos meses, ya uno se desilusionó. Pero, por ejemplo, ¿es importante tener un hombre para ser feliz? No. No. No, mío. Uno tiene que aprender a ser feliz sola. Y ya cuando uno esté así, feliz, solo, ahí sí puede compartir con alguien más. Pero si uno está ahí viendo a quien lo salva. Totalmente. Pero no... O una visitita al sex shop. No, a poco. O sea, ustedes prefieren un juguetito ahí, brincador. Bueno, pues si está el chico, maravilloso, bien. Porque si no, de todas maneras, también hay que buscar ayuda, ¿no? Ah, sí, yo soy profesional. Cada uno, hermano, pide ayuda, ¿no? Cada uno necesita una mano amiga, ¿no? Sí. Yo personalmente, hermano, yo no necesito ninguna mano amiga. Ay, no. A mí tengo varias amigas. ¿A poco no? ¿Hace cuánto no escuchas a Manuela Torres? ¿A Manuela? No, yo no necesito de eso, papá. ¿Usted lo necesita, o qué? No, yo tampoco. Que le haga payasadas ahí en la cama, amigo. Uy, sí. Me encanta el carácter del cabo. Claro. Oye, tú tienes fans por todo el mundo. Sí, hermano. Oye, pero, Capito, a ver, platícame. Entre uno de tus fans, yo sé que tienes un fan que muchos conocemos y queremos mucho. Don Vicente Fernández. Ah, sí, hermano. La verdad, sí, hermano, yo siempre he sido muy admirador. Ahí está la fotografía. Con Vicente Fernández. Con Vicente, hermano. Con la cuquita. ¿Cuál cuquita? ¿Su esposa? No, no, es que abro un paréntesis para decirles que cuquita, en mi tierra, se le dice a lo de abajo de las mujeres. Sí, hermano, no le dicen cuquita. Entonces, cuando yo fui y vi, le presento aquí a doña Cuca, yo casi una vez más. Ay, Dios mío, qué vuelto. Como de ir a la Argentina a decir, te presento a doña Concha. A doña Concha, claro. Pero no, fue un gran encuentro. Que digamos, en Colombia serían los monólogos de doña Cuca. No, pero es muy chistoso. A mí también me pasó en la Argentina. Yo viví en la Argentina y cuando llegué al set de grabación, me dijeron por el apuntador, Marianela, ¿escuchas por la cuca? Y yo me puse morada porque no llegó a rojo. Entonces, me puse morada y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces yo dije, no, es que ella ni habla ni escucha. O sea, tú no sabías que le decían cuca a la apuntadora. No, 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 no. Hasta que alguien entendió, ah, son playas, no son bitches y yo, ah, ya, sí. Es que se pronuncia igual. Claro. Dicen que el inglés se aprende en la cama, ¿no? ¿En la cama? En la cama, hermano. ¿Por qué? Pues porque hay uno es donde dice groserías, ¿no? ¡Eso es suyo! Y no se va a le pedir ayuda como, oh my God, oh my God. No, señor. A ver, a ver, platícanos un poquito. ¿Cómo es el cabo en la intimidad? Ah, hermano, el cabo es un calentón, muy calentón. Pregúntele aquí a la doña. Las escenas que hemos seguido, very hot, very hot. Pum. Very hot, pum, pum. O sea, ¿te ha dejado un morado? Pum, pum. No, ya es la que me deja mi hermano, pero... O sea, acaba contigo. Le doy hasta para vender, hasta para vender. Para vender bombones. A ver, Juana, ¿cómo debe ser un hombre en la cama? ¿Debe ser tierno o debe ser rudo? Las dos, una combinación. O sea, los dos. ¿Cómo serías tierno y rudo? Pues así como todo es pelucado. Tierno, tierno, tierno. Tierno, pero es así. Ahora rudo. Tierno. Rudo. Hay que estar cambiando de tierno a rudo. Pipolar. Oigan, pues muchas felicidades que ahora les está yendo muy bien en la sexta temporada del Señor de los Cielos. A ustedes, hombre. A ustedes, desocupados. Oye, un éxito, o sea, ya sexta temporada. Sexta, hermano. Ya quieren, dice, que la séptima. Esto va más largo que Rambo. No, y en cabo... Así es. ¿Y cómo te quieren, cabo? Sí, hermano. Todas las muchachas me dicen, Pau, quiero tener un hijo tuyo. Tampoco. Tampoco. Oye, pues un fuerte aplauso. Muchas felicidades por tanto éxito. Sexta temporada del Señor de los Cielos. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Gracias. Abriéndose y dejando que los conozcamos un poquito más. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!